Por favor, atención, aquí estamos otra vez, con amor, con humor, con el show más loco de la TV. ¿Quién soy yo? Soy el boom, la mascota de uno a tres, son la suerte y me divierte con ustedes concursar. Yo soy el crack, el chasco de la función, y soy fatal si sufres del corazón. Habrá emoción, regalos y buen humor, o puede ser que salgas con un chichón. Soy el boom, soy el crack, nos queremos divertir con estrellas o estrellados. Voy en vuestra tele, va a empezar la fiesta, el show del un, dos, tres. Muy buenas noches y gracias, como siempre, por acompañarnos un lunes más ahí, con todos nosotros. Hola, buenas noches, ¿quién? Muy buenas noches, Mayra. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal estás, Mayra? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicas. Hola, Mayra, ¿cómo estás? No sé, te veo muy alegre, Quimeta. Ay, sí, Mayra, mucho, porque esta noche el programa tiene que ver con mi país. El tema será en Norteamérica. Será Nueva York, rascacielos, las luces de Broadway, la Estatua de la Libertad, la alegría de vivir, el lujo... Y el racismo. Perdone, pero en Nueva York particularmente, pues no hay racismo. En Nueva York puede, pero en este programa... Yo nunca he visto, pues, nada de racismo en el 1, 2, 3. Pero, ¿cómo que no? Ni a los chicos del Ku Klux Klan se les ocurriría coger a un negro, meterlo en un ataúd y tirárselo al público. Eso fue una broma. Uy, broma era que le hizo un médico a nuestro tío Ingenio en Nueva York. Ah, pero ¿ustedes conocen Nueva York? Claro que sí, fuimos a acompañar a nuestro tío Ingenio. ¿Estaba enfermo? Uy, estaba en los huesos. Figúrese usted cómo estaría de flaco que en Tacañón le hicieron una radiografía y le sirvió de foto del pasaporte. Bueno, ¿y en qué viajaron? En avión. Y tuvimos muchos problemas, ¿verdad? Porque dije que... No, mira, pero es tu problema. No, 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 no. ¿Qué pasa? Que yo estaba mirando por la ventanilla y de pronto vi cómo se paraba un motor. Y luego otro. Y luego separaron todos los demás motores. Qué espanto. ¿Y qué pasó? Nada, porque como el avión acababa de aterrizar... Bueno, ¿y pero qué enfermedad tenía su tío Ingenio? ¡Prostata! Tenía problemas para hacer pipí. Y nos dijeron que en Nueva York había un especialista que trasplantaba glándulas de perro. ¿Glándulas de perro? Sí, señora. ¿Y le hicieron el trasplante? Se lo hicieron. Uy, salió una operación estupenda. Y nuestro tío del hospital salió feliz y contento. Y nos fuimos a dar una vuelta por la quinta avenida. Y ahí surgió el problema. ¿Qué problema? Que cada vez que pasábamos por una esquina, tu Ingenio levantaba la pata. El ánimo. Tenemos que levantarles a nuestros concursantes para que olviden el premio que dimos el lunes pasado. Pero lo primero será conocerlos. Así que, Nina, preséntanos a tu pareja. Seguro que te darán más respuestas que pisos tiene Empire State. Te presento a María Elena López Parra y Juan Antonio Cabeza. Son amigos y residentes en Madrid. Victoria, tu turno. Parece que la bolsa de Nueva York está bajando, pero seguro que mi pareja cotizará muy alto su participación. Te presento a Consuelo Fuentes y José Rosa, que son amigos y residentes en Belmez de la Moralera, Jaén. Y por último tú, Isabel. En Nueva York, la avenida más importante es la quinta. Y seguro que esta quinta semana en el programa será la más importante para los campeones. Te recuerdo sus nombres. Hola, bienvenidos. Nuestra primera pareja son amigos de Madrid. Elena es azafata de congresos, y tengo que añadir, muy guapa. Y Juan es médico. Elena, ¿qué es más divertido hasta ahora? ¿Ser azafata de congresos o el 1, 2, 3? ¿El 1, 2, 3? ¿De momento? De momento, sí. ¿Y Juan, qué especialidad has elegido en medicina? Bueno, yo hago nutrición. Ah, nutrición. Los adelgazamientos y los engordes y esas cosas. ¿Qué régimen le recomendarías a nuestras azafatas para mantenerse en forma? Se lo pueden recomendar muchos. Lo que para yo las mandaría, las daría mi tarjeta y que fueran a verme. Ah, bueno, me parece muy inteligente, Juan. Bueno, pues se pareja que haya mucha suerte y vamos a ver por cuánto multiplicamos hoy esta primera pregunta. Venga, Nina, a subir esa cifra. Bueno, 56 pesetas, no está nada mal. 56, pues no está tan mal, ¿no? Bueno, pues que aprovechen la oportunidad y ganen muchas pesetas aquí. Beverly, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Mucha suerte. Gracias. Los rascacielos y el tráfico agobiante son imágenes características de Nueva York y el cine nos han mostrado numerosos accidentes en arriesgadas persecuciones policíacas. Pero ustedes no tienen que ser prudentes cuando nos hablen de otros accidentes, ya que por 56 pesetas deben decirnos nombres de accidentes geográficos. Como por ejemplo, un río. Un, dos, tres, responde otra vez. Un río. Un río. Un cabo. Un cabo. Un golfo. Un golfo. Una montaña. Una montaña. Una isla. Una isla. Un lago. Un lago. Una albufera. Una albufera. Una playa. Una playa. Una cala. Una cala. Un volcán. Un volcán. Una roa. Una roa. Un lacón. Pues yo le pongo la proa por haber nombrado la roa. Yo, Elena, a mí no me suena de nada. ¿Qué crees tú o qué crees que es roa? Como una cala chiquitina. Un tipo de cala. Ah, nunca lo había oído. Bueno, pero vamos a ver hasta ahí que está muy bien la respuesta. ¿Cuántas hay? Silvia, por favor. Sí, Mayra. Han sido 10 respuestas acertadas a 56 pesetas cada una. 560 pesetas. Bien. Nuestra segunda pareja son amigos de Belmez de la Moraleda, Jaén. Y Consuelo es opositora al cuerpo de correos y José, veterinario. Consuelo, ¿siguen saliendo caras misteriosas en los suelos de Belmez? Sí, esos salieron hace muchos años y, vamos, que no se han ido nunca. Se ve que le han gustado el pueblo y todavía están ahí. Y se han quedado, ¿no? Y, José, ¿cómo era la carta que enviasteis para concursar? Pues es que nos dijeron que para salir que nos vacunáramos. Entonces, pues nos vacunamos de rabia y mandamos las cartillas para que subire que de verdad estábamos vacunados. Bueno, pues nada, pareja, que haya muchísima suerte. Beverly, por favor. Hola, bienvenidas. En la ciudad de Nueva York, como en otras ciudades americanas, las bombas de agua y los teléfonos exclusivos para llamar a los bomberos o a la policía forman parte del paisaje urbano. Aprovechen con la imaginación esos teléfonos. Hagan una llamada urgente a su memoria y por 56 pesetas díganos palabras castellanas que contengan la letra EY, doble L. Y de los verbos solo valdrá un tiempo. Por ejemplo, llamar. Un, dos, tres, respondo otra vez. Llamar. Llamar. Lloriquear. Lloriquear. Llenar. Llenar. Llama. Llama. Lluvia. 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 Llantén. Llantén. Llorar. Llorar. Llegada. Llegada. Bueno, pues a pesar de los nervios Que estaban aquí, se notaban a flor de piel Está muy bien esta respuesta Vamos a ver cuántas exactamente Silvia Sí, ya lo tengo Son ocho respuestas acertadas a 56 pesetas cada una 448 pesetas Y aquí están nuestros campeones Que son hermanos de Valladolid Inma estudia, bueno, es licenciada en filosofía y letras Seguirá estudiando, pero en su casa Y José estudia tercero de derecho Y yo quiero en este mismo momento hacer una aclaración Tuvimos muchas llamadas después del programa que se emitió el lunes Sobre la respuesta de José al cuadro de Goya Los fusilamientos del 3 de mayo Hasta yo misma lo dudé cuando él lo dijo Lo del 3 de mayo Y creo que Inma también Bueno, nuestros cañones la dieron por válido Porque es absolutamente así Es decir, en el catálogo El libro del mismo Museo del Prado El libro de Goya pone cuadro número 749 El 3 de mayo de 1808 En Madrid, los fusilamientos a la montaña del Príncipe Pío Porque fue el 3 de mayo cuando se produjeron esos fusilamientos que reflejaba Goya Y en muchos otros catálogos Donde además de los fusilamientos se refleja la fecha En todos la fecha es el 3 de mayo El alzamiento fue el 2 de mayo Pero estos fusilamientos ocurrieron el 3 Así que yo no sé si sabiéndolo de casualidad Pero acertaste Era correcto Bueno, y yo solo... Inma, te quería preguntar si habéis preparado algunos temas de preguntas Pues no No, venimos a aventura Y José, ¿qué se ha comentado en Valladolid de lo del muerto que cayó en el público? O sea, la broma de Chico estuvo bastante bien Pero con lo que más se quedó fue con las caras y el cuerpo de las chicas de las primeras filas Al caerse el muñequito que cayó La reacción de ellas, ¿no? Bueno, pues nada, campeones Bienvenidos y mucha suerte esta semana también Beverly Hola Hola Entre todas las grandes ciudades, Nueva York suele ser el ejemplo clásico de la prisa, la velocidad y el movimiento Hablemos de este último Y por 56 pesetas, díganos Infinitivos de verbos relacionados con el movimiento Infinitivos de verbos relacionados con el movimiento Por ejemplo, correr Un, dos, tres, responde otra vez Correr Correr Mover Mover Andar Andar Saltar Saltar Pasear Pasear Bailar Bailar Danzar Danzar Pedalear Pedalear Subir Subir Bajar Bajar Nadar 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 Lanzar 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 A las Tacañonas Buenas noches Buenas noches Ya sabes, no os desaniméis La máxima autoridad de una república es su presidente Hablemos de presidentes y por 560 pesetas, díganos, presidentes de repúblicas a lo largo de la historia, citando el nombre del presidente y el país que preside o presidió, pero advertimos que no podrán repetir los países. Por ejemplo, por ejemplo, Jorge Washington, Estados Unidos, Perón, Argentina, Perón, Argentina, Gorbachev, Unión Soviética, Gorbachev, Unión Soviética, Yaruzelski, Polonia, Yaruzelski, Polonia, Yaruzelski, Polonia, Daniel Ortega, Nicaragua, Daniel Ortega, Nicaragua, Fidel Castro, Cuba, Fidel Castro, Cuba, Alan García, Perú, Alan García, Perú, Alan García, Perú. ¡Campana, Chécolas! ¡Campana, Chécolas! Una de las religiones que cuenta con mayor número de seguidores es la musulmana. Hablemos de ella y por 448 pesetas, díganos, países cuya religión mayoritaria sea la musulmana. Países cuya religión mayoritaria sea la musulmana. Por ejemplo, Marruecos. Un, dos, tres, responde otra vez. Marruecos. Marruecos. Mauritania. Mauritania. Argel. Argel. Muchachita, eso está mal, porque Argel es capital. Lo sentimos, Consuelo Aquí ha habido un evidente resbalón de la pareja número 2 Y vamos a ver cuántas respuestas habían hasta ahí Poquitas, me temo, ¿verdad Silvia? Desde luego Mayra, porque solamente han sido dos A 448 pesetas cada una 896 pesetas Bueno, nuestros cambios nos van a multiplicar por 672 pesetas Que mantengan esta ventaja, Isabel Hola, ¿cómo estáis? Se llaman trópicos a cada uno de los círculos menores Que se consideran en la esfera celeste paralelos al ecuador El del hemisferio boreal se llama trópico de cáncer Y el del hemisferio austral trópico de Capricornio Hablando de trópicos, por 672 pesetas Deben decirnos países cuyos territorios están Totalmente o en parte entre los trópicos Por ejemplo, Colombia 1, 2, 3, responde otra vez Colombia Colombia Venezuela Ecuador México Brasil Brasil Honduras Honduras Jamaica Jamaica Puerto Rico Puerto Rico Las Islas, Hawái Las Islas, Hawái Escuchemos la voz de los supertacañones Hemos pasado Puerto Rico porque es un estado libre asociado Pero Hawái es un estado de los Estados Unidos Sí, pero vamos a ver, porque hasta las Islas de Hawái había muchas respuestas Vamos a ver cuántas Silvia, por favor Pues un montón, ya podéis estar tranquilos porque han sido 8 respuestas a 672 pesetas cada una 5.376 pesetas Bien Pero la pareja número uno va a multiplicar por 3.920 Que si consigue muchas respuestas en esta tercera pregunta se lo puede poner difícil a la pareja campeona Ánimo Victoria, por favor Buenas noches ¿Cuál grupo prefieren? Deportes, juegos y espectáculos, ciencias y naturaleza, arte y literatura o geografía e historia? Arte y literatura Mucha suerte Gracias A la ciencia que estudia la estructura interna de los versos y combinaciones se le llama métrica Si ustedes tienen vocación de poetas tendrán por lo tanto que estudiar métrica Pero si ya la han estudiado les será más fácil decirnos por 3.920 pesetas nombres de diferentes combinaciones de versos O sea, clases de estrofas Por ejemplo, soneto Un, dos, tres, responde otra vez Soneto Soneto Romance Romance Cuarteto Cuarteto Dolorosa Dolorosa Yo no permito que mientas Dolorosa es una cuenta Yo tampoco he oído hablar de la dolorosa Yo estoy confundido Ah, has querido decir otra cosa Si la dolorosa es la cuenta cuando te atraen el restaurante Bueno, vamos a ver cuántas respuestas hay hasta ahí Silvia, por favor Pues han sido solamente tres respuestas a 3.920 pesetas cada una 11.760 pesetas Ah, no Les ha correspondido lo suficiente para pagar una dolorosa, por ejemplo Pareja van a multiplicar por 896 Que haya mucha suerte Victoria, por favor Hola ¿Qué grupo prefieren? Ciencia y naturaleza Ánimo, muchachos Han elegido ciencias y naturaleza En un zoológico se pueden ver sin dificultad animales de los cinco continentes Pero son animales que han perdido su libertad y no nos interesan en este momento Ya que lo que deben decirnos por 896 pesetas son animales que en libertad, no en zoológicos Solo pueden verse en Oceanía y América Por ejemplo, el canguro Un, dos, tres, responda otra vez El canguro El canguro El ornitorrinco El ornitorrinco El puma El puma El koala El koala El koala Solo en Alemania América y Oceanía El león El león Quietos ahí Va de reto El león Es de la metro Me temo que es de la fauna africana Y pedíamos Oceanía y América Así que vamos a ver cuánto dinero han conseguido Silvia, por favor Pues muy poquito, lo siento Solamente han sido cuatro respuestas a 896 pesetas cada una 3.584 pesetas Pues no sé si con dos o con tres ya le ganan a la primera pareja Asegurarlas esas y después decir muchas más Victoria, por favor Bienvenidos, campeones ¿Qué grupo prefiere? Arte 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 Lo más famoso de la literatura universal No fue creado por un autor español Sino por William Shakespeare Nos referimos, claro está, a Otelo, el moro de Venecia Sigamos con Otelo Y por 5.376 pesetas Díganos, personajes de Shakespeare Por ejemplo, Otelo Un, dos, tres, responde otra vez Otelo Otelo Hamlet Hamlet Ricardo III Ricardo III Ricardo III Romeo Romeo Julieta 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 Gracias por ver el video. ¡Pan, pan y sube, acabado! Bueno, pues la permanencia está asegurada, pero vamos a ver cuánto han conseguido. Silvia, por favor. Bueno, qué alegría, porque han sido cinco respuestas a 5.376 pesetas cada una, 26.880 pesetas. Muy bien. Pues ya nos decía Isabel cuando les presentaba, esta quinta iba a ser la mejor semana y así ha sido. La mejor semana que han tenido nuestros campeones y que los veremos el próximo lunes. Campeones, hasta entonces y a todos ustedes los veo dentro de unos minutos, porque ahora hacemos una pausa y volvemos enseguida. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. Ya estamos de nuevo aquí y como siempre, antes de pasar a nuestra eliminatoria, conozcamos a quienes vendrán la próxima semana como sufridores en televisión. Kim, cuando quieras. Ahora mismo, Mayra, gracias. Aquí tengo la carta y el primer post de vasos que me mandan hasta ahora. Jesús Ortega Miras y Gloria Jiménez Pérez. Calle Juan de la Cierva en San Pedro del Pinatar en Murcia. Ya está, Mayra. Gracias, Kim. Bien, pues nuestros sufridores de hoy son novios de Sevilla. Él es Germán Guillén y ella, Matilde Barroso. Germán es camarero y Matilde trabaja en su casa. Buenas noches, sufridores. Bienvenidos al programa. Germán, yo sé que no conocíais Madrid. ¿Qué impresión os ha causado? Bueno, todo es maravilloso. La gente muy simpática y principalmente toda safata. Ah, muy bien. Y Matilde, ¿cuántas cartas habéis enviado? Seis. ¿Todas las semanas? Sí, todas las semanas. Bueno, pues nada, sufridores, bienvenidos y que hayan bastante más suerte que la semana pasada. Eso es lo que les deseo. Y vamos ahora con nuestra eliminatoria del programa de hoy que dedicamos a Nueva York. Y por desgracia, Nueva York ha sido primera página en prácticamente todos los periódicos del mundo por la noticia de la espectacular caída de su bolsa. Bueno, pues la bolsa de Nueva York se encuentra en Wall Street y nosotros lo que vamos a hacer es que nuestras concursantes jueguen a la caída de la bolsa. Es decir, ellas están cada una sobre un edificio de Wall Street y tienen bolsas con dinero que tienen que invertir en esa especie de moneda de dólar que llevan en la cabeza cada uno de sus compañeros. Entonces ellas dejan caer una bolsa desde arriba y ellos tienen que intentar cogerla en esa moneda, salir corriendo al otro edificio de Wall Street y desde allí ellas dejarán caer otra bolsa. Cuando suene la sirena, quien más bolsas tenga en su cabeza, es decir, las haya invertido mejor manteniendo su valor, será quien gane. Ahora, eso sí, si una bolsa en el momento que la tiran se cae fuera de la bandeja o cuando ellos corren se cae la bolsa, esa no contará, solo las que estén físicamente encima de la moneda de dólar que tienen como bandeja en la cabeza. Bueno, pues si están preparadas nuestras inversoras, ¡esto comienza ya! ¡Venga, vamos a animarla! 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 ¡Venga, ánimo! ¡Que vaya a poco! Aunque yo tengo la cuenta clara, pero vamos a hacerla delante de todos. Aquí yo veo 5 bolsas de dinero y en esa otra bandeja de moneda hay 7 bolsas de dinero. Está clarísimo, Consuelo y José han ganado más que por la rapidez de Consuelo por su puntería. Porque las dos han corrido de una manera espectacular para arriba y abajo de las escaleras, pero Consuelo tuvo mejor puntería y con ello jugaremos a subasta. Silvia, por favor, acompáñales. Pero con la pareja número 1 vamos a hacer un juego de consolación que es una buena consolación, merece la pena. Pueden ganar hasta 10 millones de pesetas si encuentran todas las gallinas blancas del juego de ave creme. Yo me imagino que ustedes saben cómo va nuestro juego, pero yo se los vuelvo a recordar. Ahí vemos las letras de ave creme y debajo hay 7 gallinas rojas. Pero lo importante es lo que hay detrás de esas gallinas, porque solo hay 3 gallinas blancas y 4 rojas detrás de las gallinas rojas que hay delante. Y lo importante es que ustedes en 3 oportunidades consigan 3 gallinas blancas, porque si consiguen las 3 son 10 millones de pesetas. Si consiguen solo 2, medio millón de pesetas. Y si fuera solo 1, 100 mil pesetas. ¿Qué número han pensado elegir? ¿Quién? 7. ¿El 7? Bueno, pues ¿quién? ¿El 7? ¡Pita, pita, pita! ¡Ay, todo el mundo ayúdenme! ¡Venga! ¡Pita, pita, 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 pita! ¡Ahhh! Bueno, pues 10 millones de pesetas no son, pero todavía hay la oportunidad que sea medio millón de pesetas. ¿Quién decide ahora? Venga, adelante. El 2. El 2. Bueno, ¡venga! ¡Pita, pita, pita, pita! ¡Pita, pita, 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 pita! ¡Sí! Muy bien. Aseguradas 100.000 pesetas. Pero aquí va la oportunidad de medio millón de pesetas. ¿Qué número eligen? ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡El 4! ¡Sí! ¡Pita, pita, 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 pita! Dijeron el 7 en primer lugar que no era, después el 2 que sí era y el 4 que sí era. ¿Qué otro número hubieran dicho? El 1. El 1. Vamos a ver, Kim, si en el 1 hubiera estado los 10 millones, ¿no? El 5. Dar de vuelta ya el 3. No. El 6. ¡Qué cerca! El 6. Bueno, pero medio millón de pesetas, me parece que es un premio estupendo. Yo también le regalo una camiseta con nuestro boom y nuestro crack del 1, 2, 3. Un libro con la historia del 1, 2, 3 a cada uno, que además incluye el juego de la pareja campeona. Y se venden kioscos y librerías y ese medio millón de pesetas. Pero yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de regalos, bueno, pues no solo nuestro programa. Muchos programas de televisión tienen cosas que se venden, que tienen el copyright de televisión. Ese copyright le garantiza a usted que televisión avala ese producto y su calidad. Y lo digo concretamente porque hay en ocasiones donde se puede poner en peligro a los niños. Aquí tengo, por ejemplo, esta caja que son chicles del 1, 2, 3 que tienen el copyright de televisión. Pues bien, hay chicles piratas que al no tenerlo no se garantiza si no pueden ser tóxicos para los niños. Así que siempre que usted compre un producto de algo de televisión, busque el copyright de televisión. No solo por garantía de calidad, sino por su seguridad. Y ya que hablamos de los chistes, ¡venga chistes! Bueno, pues nada, enhorabuena a esta caja que ha ganado medio millón de pesetas. Y Consuelo y José vamos a pasar ahora ya a empezar nuestra subasta. Y como siempre vamos a hacerlo con música. Pero el número musical que nos traen tres de nuestras chicas va dedicado, por supuesto, a Nueva York. Pero siempre que hablamos de Nueva York pensamos en Manhattan. Es decir, la isla de Manhattan con su calle La Quinta Avenida, el lujo y lo demás. Y Nueva York es más que eso. Hay barrios que están al otro lado del río Hudson, donde la vida en Nueva York es distinta y se ve de diferente manera. Antes de este número musical, vamos a nuestro decorado. Y ahí yo veo dos chicos jóvenes a los cuales sinceramente no me gustaría encontrármelos en un callejón a oscuras en Nueva York. Y por ahí sale una chica de obvia, dudosa reputación. Una joven de color que pega a un niño, puede ser su hermano, su hijo. Y ahí comienzan a aparecer al otro lado del río las brillantes luces de la isla de Manhattan. Y vemos algo clásico en Nueva York, las bag ladies. Son señoras que llevan en bolsas o maletas todo lo que poseen, todo lo que les pertenece. Ahí se cruzan dos, una blanca y otra de color. La adversidad no sabe de racismo. Y seguro que ahí estarán nuestras chicas. Miradas en la culeta, buscando solución. Quizá un milagro me lleve a Manhattan a fin. Mis seres en flor, Nueva York. La riqueza toca a todos. Nunca a mí, de negocio. Nunca fui Doris Day, no, no, ni Jane Ponda no soy. Que va, ni a vagar, ni nada, solo llegue a ser, nada. Presente peor, Nueva York. Espejismo en cine, más copay y esporte tele. No sé por qué, no sé por qué remigré, si soy tan pobre como era ya mi país. Hamburgueses, dolor, Nueva York. Y cacharros que fregar. Hombres que amar. Qué negocio. Qué futuro. Qué espejismo. No sé por qué emigré. No sé por qué emigré. Maira, en Nueva York los hispanoparlantes vamos de cráneo como no tengamos esto. Un buen diccionario. Y en cuanto a vosotros, hijos míos, espero que tengáis mucha más suerte que nosotras tres. Diccionario inglés y español. Bueno, pues vamos con la primera tarjeta. Nueva York es, sin duda alguna, símbolo de gran ciudad. Dicen que en Nueva York se encuentra lo que cualquier país pueda tener u ofrecer y allí se puede ver, comprar, admirar absolutamente de todo. Bien, pues aquí tenemos nuestro primer regalo que han traído nuestras chicas. Buenas noches, doña Mayra. Buenas noches, pero, a ver, ¿quién es usted? Paco el Maño, Curro el Algecireño o Paquiño el Gallego. Yo soy Paquiño, doña Mayra, y no sé cómo se equivoque, cómo se confunde conmigo, si cada vez que venimos bajando uno de nosotros por la escalera ya debería saber usted de quién se trata. Es que yo los encuentro a los tres iguales. Bueno, mis hermanos y yo sí, pero a estas zagadas no me dirá usted que vienen vestidas de la garterana, ¿verdad? No, tiene usted toda la razón. Pero, ¿por qué viene usted hoy y no otro de sus hermanos, como Pachi el Vasco o Francesc el de Badalona? Por la cosa de la inmigración. ¿La inmigración? Claro, doña Mayra, Nueva York es una ciudad de inmigración y para inmigrantes los gallegos. Ah, ¿usted estuvo en Nueva York? Estuve en Nueva York. Yo emigré con mi hermana Rosalía y nos fuimos los dos para Nueva York, pero las cosas no nos fueron bien. Tuve que hacer muchas cosas para ganarnos el pan, doña Mayra. Lo primero, ir al dentista. ¿Otra vez ir al dentista? Otra vez al dentista, doña Mayra. Y con apuros, ¿eh? Me senté allí y me dice el dentista, ¿esta de aquí le saco? Digo, ¿esa no? Dices, ¿esta? Digo, ¿esa tampoco? ¿Esta le saco? Digo, ¿esa? Dice, pero si esta es la de oro. Digo, ¿esa es la que me hace falta a mí para poder comer? Luego estuve trabajando de más cosas. Luego me contrataron de voceador, doña Mayra. Estuve de voceador. Y no ve... Me tocó un negrazo grande como Quintón. Con un mal género y un mal carácter y unos guantes grandes. Sonó la campana, me empezó a dar puñetazos, oiga, nunca sonaba la campana. Y cuando sonó el primer round me fui para el rincón y les dije a los rincón, ¿qué? ¿Cómo voy? Y ellos por animarme me dijeron, vas bien, tienes que matarlo para empatar. Y va bien. Y hice más cosas también en Nueva York. Estuve trabajando en una fábrica para probar paracaídas. ¿Para probar paracaídas? Para probar paracaídas, doña Mayra. Me colocaban el aparatejo, me subían a un avión, el avión iba para arriba. Y cuando estaba a 5.000 metros, había una puerta, gallego para abajo. No vea usted a qué velocidad bajaba el gallego, doña Mayra. Y empiezo a tocar el botoncillo, botoncillo que no se abre. Y le decía yo el botoncillo, botoncillo, abreté. Te debía dar un gallegazo, botoncillo. El botoncillo que no se abría, doña Mayra. Y cuando ya bajaba con una moto para abajo, veo que subía un zagal para arriba. Y le digo al que sobe, digo, oye, tú sabes algo de paracaídas. Y me dijo el que subía, tú sabes algo de bombonas de bucán. ¡Qué barbaridad! Pero lo peor no fue eso en Nueva York, doña Mayra. Lo peor no fue ni el boxeo ni los paracaídas. Lo peor fue lo de Rosalía. ¿Su hermana? La misma. Usted sabe que Nueva York es una ciudad de bici y de corrupción. Y le dije yo, Rosalía, que tienes cuidado, que tienes que tener cuidado en Nueva York, que aquí te vuelan el pobolín enseguida. Y ella decía, que no, pequeño, no tengas cuidado, que no pasa nada. Que tengas cuidado que en cada cine hay cuatro pirotécnicos con la mecha en la mano. Que tengas cuidado. Al poco tiempo vino mi hermana y me dijo que tenía novio. Y le digo, de los playboys esos no me fío, ¿eh? No me fío porque te llevan a la discoteca, te meten allí cuatro pelotazos. Luego te llevan al apartamento, ponen las luces psicodálicas, las músicas indirectas, te meten dos copas más por cuerpo. Aprovecha en un momento que tú te descuides, desabalaces sobre ti y deshonra en el honor de tu padre, de tu madre, de nuestra familia y yo te mato, ¿eh? Tranquilo, pequeño, no tengas cuidado. ¿Sabe usted qué hora me llegó? A las cinco y cuarto de la madrugada, doña May. La correa al cabreo y yo la esperábamos dentro de la puerta. Y nada más la hizo que entrar, la dije, y estas son las de llegar. Que del pequeño, ¿qué razón tenías? Que ocurrió como tú dijiste. Primero me llevó a la discoteca y me metí un huevo pelotazo. Después me llevó al apartamento y ocurrió como tú dijiste también, que puso las luces psicodálicas, las músicas indirectas. Pero yo me acordé de lo que tú me dijiste y aproveché un momento que él se descuidó y yo me la balancé sobre él y le deshonré el amor a su padre, a su madre. Bueno, rapá, y a ti si te pasa como la semana pasada que te quedas con el bichejo ese que le llaman el crack, coge la maleta y pa' Nueva York. Esos migres pa' Nueva York. Repaz, vamos pa'l pueblo a ver si os pasa como mi hermana Rosalía. Hoy en día para cruzar el océano se utiliza más el transporte aéreo que el marítimo, pero hacia finales del siglo pasado y principios de este, cuando Nueva York recibió las grandes oleadas de emigrantes, estos viajaban en barco. Y hasta ahí puedo leer. Esto con tan mala pinta puede ser algo bueno. Y vamos a buscar un tercer regalo y entonces ya empezamos la decisión. Y yo estaba echando de menos las últimas semanas esas, bueno, pues tan divertidas eliminatorias del concurso japonés Endurance. Y aquí lo tendremos ahí otra vez, pero yo no sé cómo habrá conseguido el jefe conseguir una eliminatoria, o si lo habrá conseguido, que guarde relación con el tema de nuestro programa de hoy con Nueva York. Jefe, cuando quieras. Sí, 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 gracias Mayra. Que Nueva York es una gran ciudad no lo duda nadie. Y que quien tiene dinero se lo pasa bien en cualquier parte, pero sobre todo en Nueva York tampoco tiene duda alguna. Ahora bien, una cosa es visitar la gran ciudad como turista, lo cual es fácil, y otra es ir a trabajar a Nueva York, lo cual es bastante difícil. Por lo menos los chicanos aseguran que para ir a trabajar a Nueva York hace falta pasar por el aro del departamento de inmigración. Bueno, pues los concursantes de nuestro querido programa japonés Endurance hoy tienen que pasar por el aro, por un aro muy especial. Y también pasar por unas trampas psicológicas bastante imaginativas. Vamos a verlo. Dentro cine, por favor. La prueba se lleva a cabo en un estadio de Atenas y el fuego de una antorcha olímpica será el protagonista. A los concursantes se les explica con un muñeco el mecanismo de la prueba. Han de pasar bajo arcos en llamas protegidos por un traje de amianto, pero antes serán regados con chorritos de gasolina. También se les dice que en caso de que sus cuerpos prendan fuego, podrán correr hasta un bidón de agua y sumergirse en él. El primer concursante se raja y lo hace sin saber que los chorritos que cayeron sobre él son de agua, no de gasolina. Es ahí el factor psicológico del que antes les hablaba. Este segundo concursante pasa bajo un arco, pero luego también se la tira. Supuesta gasolina para el tercero y a correr antes de enfrentarse al fuego. Este aguanta dos arcos, pero luego corre hacia el bidón. Gasolina para el quinto que va pasando, pasando todos los arcos, vence a los demás, pero luego se despista de tal forma que tarda en dar con el bidón. ¿Qué hora? Ya han visto, solo uno se atrevió a pasar bajo todos los aros y solo uno pasó a la prueba siguiente. Pero quienes tienen que pasar ahora bajo el difícil aro de Mayra son nuestros concursantes. Veamos qué ocurre con ellos. Cuando quieras, Mayra. Bueno, pues aquí tenemos un aro, un aro que representa esos aros de fuego que hemos visto ahí en Endurance. Nada de que yo los voy a hacer pasar por el aro. Bueno. Y voy a leer lo que dice aquí. La prueba de Endurance que acabamos de ver guarda estrecha relación con la psicología, ya que al hacerles creer a los concursantes que eran rociados con gasolina se aterraban ante la posibilidad de salir ardiendo. Hablando de arder. Y es el momento de tomar la primera decisión. ¿Aquel? ¿Lo dejamos? El aro. ¿El aro o el diccionario? A mí me gusta menos el aro. ¿No te gusta el aro? Bueno, pues mira. ¿Cuál? El aro fuera. No. Vamos a pasar por el aro, verás. Yo hablaba de que los concursantes se aterraban ante la posibilidad de salir ardiendo. Hablando de arder, hablando de arder, ardiendo sale del horno cualquier pieza de cerámica. ¡Hasta el azulejo sorpresa de porcelanosa! Que hoy, hoy tenía nada más y nada menos que dos millones de pesetas. Victoria, llévate el aro por el que han pasado, por favor, y yo voy a tirar tarjetita por aquí para que se la queden de recuerdo. Bueno, pues para que se vayan reponiendo de este disgusto y como hacemos siempre en este momento, vamos a hacer aquí una breve pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Un, dos, tres, un, dos, tres, dentro de un momento, volvemos otra vez. Y de nuevo estamos de vuelta y vamos a recordar en primer lugar lo que tenemos. Tenemos este diccionario que nos trajeron de ese primer número musical de nuestras chicas en Nueva York y esta maleta que nos dejó Paquiño el gallego, Manolito Arroyo. Y vamos a ver, un tercer regalo, yo podría irlo a buscar al decorado o no. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bonsoir! ¡Good evening! Le presento a Lady Lee. ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? No, ¿quién es Lady Lee? Yo, Lady Lee, Lee, de libertad, no me ve con el mechero en lo alto, a que parece que estoy en un recital de Serrat Ah, claro, usted es la famosa estatua de la libertad que Francia le regaló a los americanos Exacto, soy de origen francés, pero ya ven, me he quedado en Estado ¿En Estado? En Estados Unidos, ay, hija mía, deje que me relaje porque estoy de verdad hasta la diadema de la antorcha En primer lugar porque parezco un atleta olímpico y en segundo porque he de tener cuidado con el desodorante Ya, lo comprendo Claro, todo el día luciendo el alerón, como me abandona el desodorante, Manhattan cae apestada Bueno, de todos modos, usted es una de las más famosas estatuas del mundo La más famosa Hombre, está la Venus de Milo y... No, 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 perdone, pero yo soy la estatua de la libertad y esa pelandusca la del libertinaje Uy, qué me da... Porque, oiga, vergüenza debería darle, debería darle vergüenza a su edad y haciendo a la del Milo topless Claro, yo en cambio, observe, sujetador de granito Pero debe ser incómodo Incomodísimo y además, para desgracia mía, la faja de hormigón Vamos, que el servidor no solamente puede ligar con picapedreros Bueno, pero a mí me han dicho que usted se va a casar Ah, sí, 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 con un chico catalán que tiene el dedo así Llamado Colón Bueno, que la verdad, yo no sé si es que quería gallinas o es que tiene algún problema sexual ¿Por qué? Porque cada vez que me hablan de él me dicen Ah, sí, Colón, el del huevo Yo la dejo porque tengo esta noche una cita amorosa ¿Sí? ¿Dónde? En Rodas Con una estatua que es un coloso Claro, el famoso coloso de Rodas Que en la antigüedad decían que los barcos pasaban entre sus piernas Pues a eso mismo voy yo A ver si también paso por la entrepierna Pues aquí tenemos la antorcha de Lady Lee Acabamos de comprobar que la estatua de la libertad es una dama francesa Ya que fue creada en Francia y Francia la regaló a Nueva York Hablando de libertad Ya está ahí, puedo leer Este, lo dejamos Dejan este Sí Decididamente Sí, sí, sí Sí, me gusta que sean rápidos No, el viaje no Chorizo aquí, chorizo dentro Hoy en día para cruzar el océano se utiliza más el transporte aéreo que el marítimo Pero hacia finales del siglo pasado y principios de este Cuando Nueva York recibió las grandes oleadas de emigrantes Estos viajaban en barco Por si ustedes son aficionados a la mar Para que viajen seguros Acaban de perder Arriba, chicas Todos estos ¡Salva vidas! 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 Todavía los chorizos hubieran estado sabrosos Camarita para su hijo Bueno, tenemos dos regalos Y antes de buscar un tercero Hay que recordar que Parte del mi diálogo con Lady Li Con la estatua de libertad Es un hecho Pues que va a suceder Es decir, de cara al 92 Que está a la vuelta de la esquina En nuestro país va a haber dos acontecimientos muy importantes La Olimpiada de Barcelona Y la Expo 92 en Sevilla Donde se va a celebrar el quinto centenario Pero también También se va a celebrar los esponsales De la estatua de la libertad Con la estatua de Colón Y este es un proyecto que ya comenzó Que ya está en marcha Y del cual nos viene a explicar sus pormenores Montse Guillén Montse, bienvenida Buenas noches Vamos a ver, porque este es un proyecto muy en serio Pero con un sentido simbólico además muy importante ¿No es así Montse? Sí, es una boda que va a unir dos mundos El viejo mundo y el nuevo mundo A través de dos monumentos Colón en Barcelona Y la estatua de la libertad en Nueva York ¿Y a quién se le ocurrió este maridaje? A un artista catalán, Antoni Miralda Que desde 1983 está detrás de ello Pero no ha sido posible hasta 1986 El año pasado Porque todas las bodas son muy difíciles Antes de que las familias no se pongan de acuerdo En este caso el año pasado en Nueva York El 12 de octubre Se pidió la mano de la novia Las respectivas familias ¿Quiénes son estas familias? La del novio es el alcalde de Barcelona Pascual Maragall Y la de la novia es Edward Koch Alcalde de Nueva York Y el padrino es la comisión estatal del quinto centenario Entonces ya hubo una petición de mano Por parte de la división de Barcelona a Lady Lee Sí, se le hizo un vestido a ella A tamaño de ella En el cual debajo del vestido Había una cama cubierta de maíz En el que se le regalaba el anillo de Prometida Y el brillante era un monitor de televisión Que se pasaban imágenes de él Para que ella lo tuviera más cerca Bueno, pues ahora ¿Cuáles son los eventos futuros Ante la perspectiva de esta boda De Cristóbal Colón y Lady Libertad? Mire, los eventos futuros Bueno, ya los pasados también Se ha empezado en Terrassa Una ciudad textil al lado de Barcelona Se ha empezado a confeccionar el ajuar para la novia Se han hecho unas en agua Y se han hecho unas medias Ah, Monti se ha traído Y yo creo que Isabel ahora me lo acerque aquí a la mesa Pues lo que es una maqueta De lo que se está haciendo a tamaño natural Para la estatua de la libertad Y Isabel no solo ha cambiado de ropa Sino también de color La veo amulatada Bueno, este es el vestido de pedida ¿No es así? Este es el vestido de pedida Que se ha hecho pero a escala del tamaño De la estatua de la libertad Y esta es la en agua Esta es la en agua Con el viejo mundo y el nuevo mundo Ah, aquí En el corpiño Exacto Y las llamas de la antorcha Las siete ¿Y por qué una media blanca y otra negra? Porque cuando él está de noche Ella allí está de día Ah, claro Muchas gracias Isabel Yo me quedo con este aquí Llévate ese Gracias Bien, pues entonces Ya ha habido una petición de mano La mano ha sido concedida Ahora ¿Cuándo va a ser la despedida de soltero de Don Cristóbal? La despedida de soltero Será el año que viene En el aeropuerto de Barcelona Encima de las alas de un Jumbo 747 de Iberia Se pondrá todas las alas cubiertas de comida Después la boda será en Las Vegas El proyecto que se llama Honeymoon Que quiere decir luna de miel Se hará un viaje para visitar las siete maravillas del mundo Y en el 92 nacen dos monumentos Ahora, yo lo que veo un problema Los novios tanto tiempo separados uno del otro Hasta que se puedan casar ¿Cómo se escriben cartas de amor? Bueno, ellos esperan recibir muchos regalos Y nosotros esperamos que haya mucha gente que colabore en el proyecto Y en este caso les pedimos que necesitamos una mano humana Que haga real las cartas de amor que ellos quisieron escribirse Que tengan un poco de imaginación Y que se imaginen que es el monumento a Colón Que escribe a la estatua de la libertad Y los americanos hacen lo mismo Y todas las cartas serán publicadas en un libro Que formará parte del correo personal de los dos Y la mejor carta elegida por un jurado Y luego se regalará un viaje para que la puedan visitar Bueno, entonces tú le estás pidiendo a los españoles Que le escriban cartas de amor en nombre de Cristóbal Colón A Lady Lee, a la estatua de la libertad Exacto ¿Pero dónde las pueden enviar? Entonces yo he hecho un sobre para que pongan Yo amo Liberty, Paradis 4, Barcelona 08002 Yo amo Liberty, Paradis 4, Barcelona 08002 Las pueden escribir en cualquier idioma Incluso en latín, porque Colón es universal Y que digan lo que quieran Pero que sean de amor Pero que sean de amor Bueno, pues precioso proyecto es el de casar a Lady Lee con Cristóbal Colón Montse Guillén, mucha suerte en esta empresa Y muchas gracias por estar con nosotros A vosotros Gracias Se me van a quedar de piedra, ¿eh? Montse Guillén acaba de informarnos que se está diseñando ni más ni menos que el ajuar de la estatua de la libertad para su boda con Cristóbal Colón Lelo ¿Que no lo quieren? No, Lelo Que siga leyendo, vamos Hablando de diseños, nadie podrá discutirnos que uno de los diseños más acertados es el de... ¡Este coche! Un Málaga y Jetson con el que podrán gozar a tope de la fenomenal potencia de su motor System Porsche Bueno, Victoria, por favor, llévate este precioso vestido de muñecas, yo voy a tirar tarjeta pero esta vez para este lado Y seguimos teniendo estos dos regalos, pero nos faltan más, nos faltan más todavía Vamos a ver de qué regalo podríamos hacer por... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Lamosa, que magra! ¡Buenas noches! No sé. Pero, ¿y ustedes qué tienen que ver con Nueva York? Si allí no hay toros. No, claro que allí no hay toros. Allí lo que hay son minorías étnicas. Y más minorías, que el puerco este no hay nadie. En Nueva York ni en ningún lado. Bueno, pero, ¿a qué minoría étnica se sienten unidos? Me imagino que a la gran colonia española. A la gran colonia china. A la colonia china. Pero, ¿ustedes qué tienen que ver con los chinos? ¿Nosotros con los chinos? Mucho. Mucho. Pero mucho, mucho, mucho. ¿Con qué se parecen ustedes a los chinos? Y es que puede saberse. Por los chinos y los toreros, se parece que los dos llevamos coletas. Claro. ¿Y a qué tiene usted esta? Busque y compare. Además, yo estaba en Nueva York toreando, haciendo exhibiciones de salón. ¿En Nueva York? Nueva York. Señora, en el Madison Square Garden. ¿Cómo domina tú el inglés, compadre? No había americano allí, ¿eh? Bueno, no. ¿Qué quieres tú? ¿Que en América haya lluvio con la voz, eh? Antes de esto, pues, te has que tener lleno de americano. ¿De qué más está lleno, cabezón? Allá, allá, mayoría étnica. Yo te meto un puñetazo, ¿eh? Si hay una cantidad de newyorkinos, ojo, cómo estaba aquel newyorkino este. Aquello estaba así. Así estaba de newyorkino, ¿no, eh? No sé, tú sabrás. Dile, dile a la señora Magra cómo estaba aquello newyorkino. A mí me va a decir tú cómo estaba aquello de newyorkino. A mí me lo va a decir, a mí me lo puede tirar. Aquello estaba de newyorkino abarrotado. ¿Cómo estaba aquello de newyorkino? Yo calculo que allí habría unos 500 newyorkinos, por ahí. Unos 700 newyorkinos. Unos 1.200 newyorkinos. Que vaya a empezar como siempre, hombre, que ni allí había newyorkino ni allí había nada. Allí había cuatro negros fregando aquello. Y como estaba apagado, ni se veía. Que está siempre igual, que no te va a enterar. Nadie había allí, ni un arma había allí. De newyorkino, de newyorkino. Ojo, pero ya que me jarte. Pero ya que te jarte, pero no te jarte. ¿Pero no cree usted que tampoco nos fue muy bien allí? No, no, no. Fue muy bien la cosa de fútbol. Cuando llegamos le tené yo allí a la estación central. Ah, a Grand Central Station. Eh, sin falta, eh. Sin falta. A mí me habla usted castellano, eh. A mí me ha insulto usted en inglés. No, no, no. Esto tenga, tenga, ¿qué, qué, qué, qué? Sin faltar, que no me lo que vamos a morir aquí un día. ¿Cómo se nos hace un pescado a nosotros? Entonces, no nos conocen a nosotros. Ojo, y en inglés. Y encima en inglés. Entonces, de rollo aquí, que veríamos a ver. Como iba diciendo, la cosa estaba zunga. O que llegamos allí, y ven un negrito muy salado. Me dice, ni usted. Le llevo las maletas. Y como se las llevó. No, 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 no. Lo leo pegado. Lo leo cientos minutos. Sin maletas, sin un duro, sin tabaco. Lo leo listo. Le digo, compadre, vamos a buscar un sitio baratito para aquí. Y nos metimos en el Impire State. En el ático. En el 160 piso. Más, 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 más piso. En el último, el piso de arriba, los 360 piso. Le digo, compadre, vámonos, toma unas copitas por aquí, ambientándonos. Y luego, hasta las 4 de la mañana. Veníamos ya nosotros, veníamos ya listos. Los dos, muy muy perita. Que veníamos. Y le digo, venga, vámonos ya para dormir un ratito. Llegamos allí, en la puerta del ascensor, ponía un cartel así. Cortado el ascensor por falta de suministro eléctrico. Le digo, anda, compadre, 160 piso a golpe de tacón. Para arriba. Dice, yo no subo. Digo, vamos a enrollarnos los dos. Y nos vamos contando chistecitos, nos vamos contando anécdotas. Y decimos, vamos hasta arriba. Digo, venga, hasta el piso 10 o 12. Y hemos muy bien. Fresquito, ¿no? El piso 20, ya faltaban los sillas en una milla. Y usted, recolgaba la barandilla. Compadre, el chiste que me ha contado es divino. ¿No? Mira, vamos a liararnos, que no vea cómo voy. Ya, mira, por el piso 90, la lengua llena de colillas. ¿No? Para arrastrarla por los... Compadre, compadre, qué bueno ese chiste. Pero ya no puedo más. Cuando íbamos por el piso 120, dice, compadre, qué chiste más bueno me ha contado. Mira, hasta me he hecho piecitos. Mira. Digo, pues prepárate, que el que te me he contado ahora te va a hacer caca, que nos vamos a dejar las llaves abajo en el toro. Y ahora, lo que tiene que hacer ya de arte de tanto rollo, tanto cuento y con la guitarra, y vamos a cantar y vamos a recitar unos poemas de romanceros, y tanos neoyorquinos. Y ahora, lo que tiene que hacer, que no se... Vamos, con usted el corrito. Bien, maestro, bien. Y ahora, con alegria y con arte. Bien, bien, bien. la mitad marco padre que tengo la garganta roca la mitad martín rascacielos de manhattan soy maravilla de ahora para subirse a la terraza y empujar a tu señora arte cultura vanguardia ciudad llena de interés porque allí no están en la magra ni te echan en un su aspecto impoluto es obra de un semidió sus atracos por minuto te lo digo 22 22 22 22 22 22 22 22 sin duda alguna la variedad de la población neoyorquina hace que podamos asegurar que cuenta con representantes de todas las razas y entre ellas una de las minorías más importantes es sin duda alguna la de los chinos recordemos la finura y delicadeza del arte chino que se manifiesta a través de sus pinturas sus porcelanas sus tallas pero recordemos también que china posee una enorme variedad y riqueza en gastronomía en la que destaca como elemento fundamental y básico lo que ustedes acaban de perder arriba chicas todo este arroz bueno pues una de cala una de cala una de cala una de arena esto está equilibrado tenemos dos regalos vemos por un tercero y para ello vamos con otro número musical yo creo que nueva york es una de las ciudades a la que más se le ha cantado se le han creado canciones por todo lo que ella encierra y tal vez de todas esas canciones la más vendida o la más interpretada por distintos cantantes haya sido la última que tiene su nombre new york new york pero hoy nuestro new york no es el new york de manhattan el del lujo sino el new york de otros barrios aquellos que están al otro lado del hudson y miran a manhattan y es de ese new york new york que nos viene a cantar el otro lado de la mar New York, New York, mi barrio no es ciudad de cristal, solo hay pobreza y suciedad. New York, New York, aquí no hay más que sueños rotos sin realidad, de gente que aquí llegó para triunfar. Mi barrio es así, al fondo se ven las luces del Empire State, y Wall Street nos llega tu esplendor, tu lujo y tu color, no eres real, New York, New York. New York, New York, los perdedores en sus quietos piensan en ti. Sé que jamás llegaré a estar ahí, sé que es un sueño imposible, lo sé. Me niegas el pan y me haces sufrir, mas eres tan hermosa tú. New York, que pese a todo y más, no lo puedo evitar, estoy loca por ti. New York, New York. Mira, Mayra, aquí tienes el símbolo de Nueva York, pero con el corazón un poco roto. Y ustedes no se descorazonen. ¡Mucha suerte! Gracias, New York. ¿Cómo lo ha cantado? Los pelos de punta. Bueno, aquí no voy a leer todavía esta tarjetita, porque estamos en los tres últimos regalos. Y ahora hay que quedarse en silencio, porque yo tengo que llamar al sufridor o sufridora en casa. Beverly, por favor, muchas gracias. Y yo tengo que decir con tristeza por mi parte y con alegría por otra, que esta es la última vez que Beverly me trae el teléfono. Igual que a muchas otras chicas, este programa le ha servido de trampolín. Es decir, Beverly no nos deja porque sí, sino porque tiene la preciosa oportunidad en su carrera de hacer una película. Una película con José Luis García Sánchez. Beverly, enhorabuena y que sepas que las chicas y yo y el público te vamos a echar muchísimo de menos. Y suerte que la tendrás, porque talento y belleza te sobran. Bueno, vamos a ver, aquí tengo lo más importante, aquí está, correcto, la tarjeta de OK. Y sufridora en casa es Maricarmen Portero Reyes, quien nos envía un uno en un círculo. Bueno, pues vamos a llamarla. Y la carta nos llega de San Adrián del Besós. Sí, buenas noches. Por favor, ¿podría hablar con doña María Carmen Portero Reyes? A ver, un momento. ¿Sigas? Sí, doña María Carmen Portero Reyes. Sí. Mire, le habla Mayra Gómez Kemp del 123. ¿A ti? ¿Le va a buscar? Sí, buenas noches. Mire, yo tengo aquí una carta suya para participar como sufridora en casa, con un uno dentro de un círculo. ¿Ha enviado muchas? Sí, cada semana he tirado cuatro o cinco. ¿Y siempre con el mismo número o varios números? No, varios números. Bueno, esta que ha salido elegida tiene el uno dentro de un círculo y voy a mirar ahora a qué regalo corresponde. Vale. Y el regalo que corresponde me queda entre los tres últimos, así que no se lo puedo decir. Lo siento, doña María Carmen, pero la volveremos a llamar y atenta igual al programa. Y la llamaremos al final para decirle qué regalo le ha correspondido. Vale, gracias. No, a usted. Atenta al programa para que lo sepa. Gracias. Esta noche empezó con una eliminatoria basada en la caída de la bolsa de Nueva York. De los que invierten en bolsa se dice que juegan y de eso se trata, de un juego. Y ahora, como yo ya les dije que estábamos en los tres últimos regalos, lo que hay que hacer es rechazar dos y quedarse con uno. Complicado. Es facilísimo. Es decir, este no, y este no, y este sí. Yo te voy a decir lo que a mí me gusta. A mí me gusta aquello. Y a mí. Y a ti eso. Pues lo tenemos claro, ¿eh? Así que... Una suerte, una moneda. Vamos a ver, tienen que rechazarme dos y quedarse con uno. Sí, este lo vamos a rechazar. ¿No quieren jugar? No. ¿Seguro o no juegan? Seguro, seguro. ¿Seguro? Porque entonces ya yo lo quito de aquí y rechazan otro. Sí. Bueno, pues no juegan, con lo cual, Victoria, por favor, llévatelo al fondo. Y ahora, ¿tienen que rechazar otro y quedarse con uno? A mí me cae bien Raúl Sender, que me gusta la antocha de la libertad. A mí no me cae más Raúl Sender, pero me gusta el libro. Hay que rechazar otro para poder quedarse con uno. Claro. Y los dos no se pueden, ¿no? Es el primero que se haría. A mí me gustaría los dos. El primero es que... ¿Nos quedamos con la cultura o con la libertad? ¿Qué quiere? Pues... Ustedes suficien, pero ya. Nos quedamos con el diccionario. ¿Se queda con el diccionario? ¿No echamos suerte? Una moneda. Una moneda. ¿Qué hará aquello? La que no hay... Para la antorcha y cruz el diccionario. ¿Qué te dicen entre ustedes? Yo aquí no tengo nada que decidir. Cruz, el diccionario. Se quedan con el diccionario. Esto es lo que han rechazado, ¿no? Sí. Acabamos de comprobar... ¿Ya te puedes llevar la antorcha? Que la estatua de la libertad es una dama francesa, ya que fue creada en Francia y Francia la regaló a Nueva York. Hablando de libertad... Sigo leyendo. Sigue, sigue. Hablando de libertad, para que ustedes puedan salir de este programa absolutamente libres, es decir, sin nada les hubiera correspondido nuestro querido crack. Y ahora vamos a leer lo que hay aquí. Nueva York es, sin duda alguna, símbolo de gran ciudad. Y símbolo de este programa es que yo ofrezca dinero al final. Yo les ofrezco 200.000 pesetas y no se olvidan. Dicen que en Nueva York se encuentra lo que cualquier país pueda tener u ofrecer, 300.000 pesetas. Y allí se puede ver, comprar, admirar absolutamente de todo. 400.000 pesetas. No subo más, ¿eh? No quieren 400.000 pesetas. Y allí se puede ver, comprar, admirar absolutamente de todo. Y ahora sí, que preste atención la sufridora en casa, porque este regalo también le ha correspondido a ella. Para que ustedes puedan comprobar que lo que acabamos de decirles es cierto, acaban de ganar la sufridora en casa. Y ustedes, ¡un viaje a Nueva York con todos los años! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, amigos, pues con la alegría de todos estos viajes, les venimos hasta el lunes aquí en el 1, 2, 3. ¡Gracias! Perdón, perdón, si algo no les gustó. Yo intentaré hacer lo mucho mejor. La idea fue un rato de buen humor. Adiós, adiós, mil gracias por su atención. Con el boom, con el crack, nos quisimos divertir. ¡Con estrellas! ¡Oh estrellador! Hoy en vuestra tele terminó la festación del 1, 2, 3.